¡Linda! ¡Mi gente linda! ¿Dónde están? Esta es la oportunidad que tengo de cantarle a mi gente y interactuar más con el público algunas de las canciones del disco Fénix, del álbum Fénix, no sé si han escuchado y como no todas las canciones están en la radio hay que aprovechar y alimentarles los oídos a ustedes con un poquito más de la música que tengo en el disco con el permiso de ustedes me dejan, ¿sí o no? ¿Puedo? Mira, empecemos un poco Si te vas a Dios